Que si el presidente de Haití no se pone loco recto, no va a terminar. El legislador por la provincia de Elías Piña volvió a tronar en contra del gobierno haitiano. Ese muro que se creó, fue un muro que se creó que afecta más a los haitianos de abajo, los haitianos humildes, pobres. Ahora lo acusa de manipular la crisis actual que reina en los mercados minacionales, en la frontera dominico-haitiana. Cada vez que un mercado de estos se para, estamos hablando nosotros de que estos mercados fronterizos manejan a nivel de lo que es la frontera alrededor de 1.500 millones de dólares anuales, de lo cual es solamente la mitad de legal. Pero las declaraciones de este senador de la zona fronteriza no quedaron ahí. El legislador dijo que de continuar la crisis política en el vecino país, el actual gobierno haitiano iría rumbo a un golpe de Estado. También de que ya la gente está pidiendo que el presidente renuncie. Yo creo, particularmente y personalmente, que mientras esté ese presidente ahí, no es verdad que la situación va a dar un pido. Cesarina Ravelo, Noticias 23.